Música En la oscuridad No sé qué voy a hacer Y en esta vida ella se fue No sé qué voy a hacer Y en esta vida ella se fue Música Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Después de un largo día Con el tráfico, el trabajo atrasado El jefe gritando, la escuela, la tarea La novia, la suegra Tu crush, los amigos, los que te odian Los que te aman, los que te espían Después de todo eso Es tiempo de relajarse Ponerse cómodo, leer un buen libro Preparar café, fumar un cigarro O por qué no Tomar una cerveza en algún bar Mientras escuchas La tertulia Donde la noche despierta Comenzamos Música Y arrancamos chicos y chicas Que bueno que nos estén acompañando Directamente aquí en la tertulia Ahora sí en esta gran noche Que se aproxima de jueves Chicos como han estado Espero que hayan disfrutado su fin de semana Espero que hayan disfrutado Inclusive el inicio y mediados de semana Porque pues Venimos directamente con todo ¿Por qué? Porque literal nos han estado sorprendiendo Últimamente desde Desde pues prácticamente Desde el jueves pasado ¿No? Ya son con esta cuestión Todas estas inverosimilidades Que están sucediendo Estas cuestiones Me dijo cosas Por ejemplo Con la Laura Bozzo Que ya le están arrestando Pues por evasión fiscal Con estas cuestiones De que pues Abrazos no balazos Empieza a generarse Sus bizarreses Recordarán Que puso En su interesante show Familiar La mañanera Ahora sí Los caminos de la vida O sea Imagínense Llegando ya Al punto de la ridiculez Ya poniendo Los caminos de la vida Y diciendo Arránquense muchachos O sea No manchen Ya estamos llegando A esos niveles Y por supuesto Ya estamos Con estas cuestiones Medio polémicas Medio Medio Interesantemente Tal vez Un poco elevadas De tono Sobre todo con eso Que ya saben Lo que pasó En Afganistán Que los talibanes Acaban de volver A retomar el poder En menos de una semana Que ya le están diciendo Estados Unidos Que es un nuevo Vietnam Que todas estas circunstancias Después de 20 años De ocupación Eso es bastante Polémico Igual de polémico Que la cuestión Como al momento De que toman Estos talibanes El control Mucha gente Se empieza a dar A zafarrancho Empieza A literal A inundar Los aeropuertos Ya para Subirse al avión Que puedan Y literal Salir del país O sea Eso ya Es palabras mayores Ya inclusive Estaban subiendo aviones Que estaban despegando Ya inclusive Acaba de salir Un video Con los talibanes Llegando al gimnasio De donde Se supone que es El edificio presidencial Y no saben Ni siquiera Que es un gimnasio Ya liberaron Las prisiones O sea Ya es un zafarrancho Totalmente extraño Allí en las afganistanes Y pues Como hemos dicho También la cuestión De las conquistas Esa cuestión Que pues Ya saben Esta cuestión Lo de Recordaremos A nuestro buen amiguito Alfredo Adame Ya sabemos Que hizo polémica De que nadie me quiere Yo solo voto por mi De que pues Este Les miento la madre Para que voten Y todo eso Pues miren Imagínense Que ya se volvió A poner otra vez En polémica Y eso Y eso es porque Básicamente Lo que habíamos mencionado Denunció A Laura Bozzo Ante las autoridades Por evasión fiscal Y aseguró Que dará una recompensa A quien le dé información Sobre el paradero De la De la autodenominada Señora Momia Ya saben Esta señora Que dice Que le gusta Que le insulten Y le digan Momia de Guanajuato Pues básicamente Adame ya dijo Que va a ofrecer Más de 100 mil pesos Así como lo hizo Con el rey grupero Cuando le libraron La orden De aprehensión A quien A quien De datos Fidedignos Para traerlo Porque era un delincuente Ahora Ahora A Alfredo Adame Ya le Este Está dando Más dinerito Ya diciendo A ver en donde está La momia de Guanajuato Inclusive por la cuestión De las evasiones Fiscales Y eso Y eso ustedes se preguntarán ¿Esta señora Que hizo? Esta Esta señora Laura Pues imagínense Que la evasión fiscal Originalmente Lo hizo porque Imagínense Una propiedad La vendió Estando embargada Por el SAT Y ya saben Que al SAT Nadie lo engaña Y nadie le da la vuelta Sino que pues Esta cuestión Era bastante Bastante polémica Le empezó a dar largas Que no se presentaba Y todo Le dictaron 48 horas Para presentarse Literal en el reclusorio Para que pues Empezara A resolver Sus problemas legales No se presentó Y ahorita Ya hasta tiene Ficha roja Por la Interpol En más de 190 pesos O sea Ya Laura Vosso Pasar de De que Que parase La desgraciada Ya se volvió La desgraciada Más buscada En 190 países Por evasión fiscal Y pues eso Eso nos deja En la conclusión De que pues Que está sucediendo En este mundo Después de tantas polémicas Con el señor Adame O sea Está haciendo Algún Algún acto De heroísmo En algún momento Está sacando A relucir Esa cuestión Para darse De hablar Y estar en boca De todos de nuevo Bueno no lo sabemos Pero esperemos De que no sea Para mal Esta cuestión Con Alfredo Adame Y por supuesto Que pues Ahí que si Se suelte la lanita Si es que Es verdad Que está buscando Información Y que esta señora Pues llegue Ante la justicia Ya para que Pues no se hagan Se haga guaje Sobre todo Con tanta cuestión De los impuestos De hacerse La tuerca De ahora si Torcerle la pata Al puerco Y todas estas circunstancias Es lo mismo Imagínense Esa circunstancia Con uno De los diputados De Morena Ahora si Ya vamos a empezar Directamente Con todo el programa De hoy ¿Por qué? Porque si no ubicaban A un legislador local Del congreso de Veracruz Llamado Rubén Ríos Uribe Pues aquí se los vamos A platicar Quien es este Este personaje Pues imagínense Que desató la polémica Luego de que lanzó Unas propuestas A través de las redes sociales Y que En ellas señaló Que los fachos Se enojan Porque ahora El dinero Es utilizado Para el pueblo Mexicano Y no para Los oligarquías Corruptas Y también Ese interesante Diálogo Medio Medio Izquier Chairo Medio Medio Chairista De estas cuestiones Medio Medio Marxistas Bueno Esas circunstancias Pasó porque Rubén Ríos Uribe El diputado local De Veracruz Por el partido Movimiento de recuperación Nacional De regeneración nacional Morena Causó polémica Debido a que Sus inusuales propuestas Para invadir España Derrocar a la monarquía Y colocar en el poder A nuestro Amli bebé A nuestro viejito Amigo de todos los niños Adictos Así es Ponerlo como monarca Del nuevo mundo Básicamente Este señor Está diciendo Que invadamos España Y pongamos A AMLO Como rey Supremo De esa nueva Conquista Como la ven chicos Sin embargo Les vamos a platicar Un poco más Al regresar de este corte Recuerden Estamos transmitiendo En vivo Directamente Por Proyecto Radio MX Estamos en el Streaming De Facebook Live Directamente En la página Oficial del Artertulia Guión Proyecto Radio MX Y por supuesto También en la página De la estación Proyecto Radio MX Chicos Recuerden Pongan sus comentarios En la barra de comentarios Del streaming Pongan sus comentarios Directamente En la barra De comentarios De Proyecto Radio MX Punto com Y por supuesto Estamos viendo Sus sugerencias Viendo que están Opinando Directamente En Arroba La tertulia P En twitter Y en instagram Chicos Nos vamos Directamente Un corte Y regresamos Con más No se vayan Síganos Escuchando Oye 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 ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Tú la la chulada Tú ¿Me estás hablando a mí? Sí Tú ¿Quieres mantenerte informado Sobre el cuidado de tu cuerpo Mediante la actividad física? No busques más La filial oficial Tú sos Avante Y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta Contaremos con expertos Que nos ayudarán A encontrar la actividad física Que se acomode a ti A tus gustos Y a tu estilo de vida ¡Caramba! Escúchanos Todos los viernes De una a dos de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola ¿Qué tal? Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y qué hacer en tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX Punto com En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Y regresamos Chicos que bueno Que nos están acompañando Antes de irnos Están escuchando directamente En el streaming de Facebook Les mandamos un saludo Y gracias por escucharnos Esperemos que estén disfrutando De esta información Medio sátira Medio interesante Y obviamente un poco extraña Sobre todo porque ya estos tiempos De 2021 Cada vez se están volviendo Muy, muy, muy extraños Ahora sí Como les habíamos dicho Un diputado Directamente de Morena Llamado Rubén Ríos Uribe Está ahora sí Sugiriendo En vía de redes sociales Pues imagínense Invadir España Derrocar a la monarquía Y por supuesto Poner como nuevo Nuevo Rey De la nueva conquista Am Amli Bebé Nuestro Am Lover Nuestro gran Cottonhead Andrés Manuel López Obrador Sí El actual Presidente de México Como ven Ahora se preguntarán ¿En serio sucedió esto? Sí Imagínense que Hace unos días Más o menos El lunes Lo que es Que cuentan En las En las En el perfil De Facebook De este señor El legislador Ahora sí Realizó Dichas publicaciones La primera Fue una captura De pantalla Acompañada Del mensaje Por la libertad Y la democracia O sea Para empezar Está tratando De justificar Esta cuestión Por la libertad Por la democracia Y en el mensaje Imagínense que Dice que Hay que invadir España Y llevarla La nueva república No puede ser Que siguen Teniendo un rey En pleno siglo XXI Este señor Río Uribe Compartió eso Directamente En las redes Horas más tarde Y después De observar Las críticas Realizadas A su anterior post Emitió Un segundo mensaje En el que se burló De la prensa Conservadora Y propuso Volver Monarca A AMLO Y eso Porque pues Básicamente Empezó a indicar Que la prensa Conservadora No le gusta El sarcasmo Pero si les incomoda Derrocar A las monarquías Del siglo XXI Así que Pues el propuso ¿Por qué no? Vamos a ser monarca AMLO Y eso pues Sería hasta mejor Ahora obviamente Toda esta circunstancia Hizo que las personas En las redes No dejaran de pasar Estos comentarios Y se abalanzaran Sobre este señor A grado de que Pues lo tildaron De patético De ignorante Además de que De insultarlo En su descabellado Escrito Y eso ya Hemos dicho Poco Porque pues Nada más Fue menos De un párrafo Menos de una frase Ahora sí Empezaron a decir Que principalmente Que ya hasta Les destituyeran Por tan burda circunstancia Sobre todo Por su parte Pues este señor Ahora sí Empezó A retomar Todas estas críticas Empezó A decir Que pues esto Nada más Era puro Sarcasmo Y sátira Pero en sí ¿Qué podemos decir Al respecto De estas personas? O sea Hacer tales Declaraciones Y luego Nada más Influenciarse Aunque sean Por hates En este tipo De circunstancias Es bastante Polémico Y sobre todo Pues No es de sorprender Sobre todo Con lo que está pasando En estos días Sobre todo Con estas campañas Con esto De la consulta popular Pues esto ya Es poco decir De lo que está sucediendo Con estos partidos políticos Y no Nada más Nos vamos a enfocar En Morena En todos Los que hay Aquí en México Están siendo Literal Este tipo De circunstancias De ahora sí Hazme reír Y por supuesto Estas polémicas Sobre todo Porque A pesar De que De que dijo Este tipo De De ahora sí De De perturbación De perturbados Estos mensajes Pues imagínense Que a pesar de ello Esta circunstancia No iba A no iba A lo que iba El día Sobre todo Porque pues Recordemos Que era Era la celebración De los 500 años De la conquista Bueno De alguna manera La conmemoración De los 500 años Ya saben Esa cuestión De que AMLO Empezó a A pedirle Al rey de España Y al papa Que pues Perdón Los que Pidieran disculpas Por la conquista Que la mamá De los pollitos Que Que vamos Mejor invadir Mejor España Pues estas circunstancias Ya están saliendo De la raya Y esto ya no sabemos Si es por burla Por ignorancia Porque no No saben Interpretar cuestiones De la historia No sabemos Pero esto De alguna forma Nos hasta Aunque parezca divertido Nos da mucho De que hablar Sobre todo Inclusive para Ponernos a pensar En estas circunstancias De en serio Queremos esas personas Que nos gobiernen Sin embargo Pues eso ya Será para Cuestión De cada quien Y por supuesto Que nos Ahora si Nos hagamos Un poco De conciencia Si es lo que Realmente Queremos De un líder Ahora Lleguéndonos Un poco A estas circunstancias Imagínense Que igual La mayoría De las personas Prefieren El nombre De la ciudad De México En lugar De México Tenochtitlan Recuerdan Que hace unos meses Habían estado Sacando una consulta Una encuesta De que Vamos a cambiarle El nombre A la ciudad De México Por la nueva Tenochtitlan México Tenochtitlan Porque no Vamos a volvernos Más indigenistas Vamos a volver A generar Toda esta polémica Y volver A los viejos Nombres Pues que creen Resulta que Pues básicamente Siempre no Las personas Siempre no Quieren ponerle De México Tenochtitlan Y por qué Bueno Imagínense Que el día De la conmemoración De la caída De Tenochtitlan Que fue Ahora si Este fin de semana Este fin de semana A partir del 13 de agosto Del viernes pasado Ya recordaremos Esta magnoestructura Este Maqueta Del templo mayor Que básicamente En lugar De generar Un fomento A la cultura Y esta cuestión De conmemoraciones Pues resultó Más 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 que eso Resultó Ser un interesante Y posible Foco de infección Ya sabrán Porque hubo una gran Cantidad de personas Que fueron A disfrutar Este espectáculo De luz y audio Y todas las circunstancias Bueno Imagínense Que mientras Eso estaba sucediendo Estábamos recordando Que el 13 de agosto De 1521 Pues se llevó Esta cuestión De la caída De Tenochtitlan Y en una encuesta Este De algún periódico Aquí de la ciudad De México Pues imagínense Que se registró Un cambio de humor Entre la población Y revela una baja En orgullo capital Y una disminución En el entusiasmo Para celebrar Los 500 años De la caída De la ciudad Antes de Cortés Y una Mayor contra el cambio Del nombre Del árbol De la noche triste A la noche victoriosa Ahora si Estas cuestiones Ya empezaron A generar polémicas Sobre todo Porque pues También aparte Que quieren Ahora si Infundar muchísimo Esta circunstancia De volver al indigenismo De estarse disculpando Por la conquista Y todo Bueno Que podemos decir Ahorita ya México Es multicultural O sea ya Y estas cuestiones De ser 100% indígenas O 100% europeos Pues ya pasaron Más de 500 años Chicos Obviamente La mayoría Venimos de descendencia Creo ya De mestizajes O sea ya no podemos Decir 100% Que somos indígenas Pero sin embargo Tenemos esas raíces Y por supuesto No podemos negarlas Aunque pues Este La Jessica Nayeli Pintándose el cabello De rubio Poniéndose sus Pupilentes color azul Y decir que Que es de Francia No va a poder Negar que tiene El nopal En la cara Como así se dice Coloquialmente Sin embargo Pues esperemos De que estas circunstancias Ya Ya no abran la herida Ya que se supone Que debe de sanar Después de 500 años Y después obviamente De 200 años De independencia Inclusive de España Que quieren volverla A conquistar O sea eso por Dios ¿No? Que podemos decir al respecto Sin embargo pues Imagínense esa cuestión O sea las personas Ya ni siquiera Ahorita pues el Ahora si El nivel de ánimo Ya bajó un poco Por estas cuestiones Y también Ya nos espera mucho Sobre todo Con la cuestión De estar celebrando El 15 de septiembre Ya saben que ya viene Ya se acerca Pero pues ¿Qué podemos decir? O sea es normal Sobre todo Con casi dos años De pandemia Bueno año y medio Para México Dos años Más de dos años Para el resto del mundo Sin embargo pues Ya no sabemos Que podemos esperar Inclusive como hemos dicho ¿No? De los gobernantes Es lo que queremos Es lo que anhelamos Sin embargo pues Lo dejamos nada más A conciencia Y obviamente que no Se vuelva a repetir En el siguiente sexenio ¿No? Sin embargo pues Estas cuestiones Aparte de que están saliendo Completamente De proporciones Pues podemos también decir De proporciones Lo que estaba sucediendo En el pasado Ya ven que está ahorita La polémica Con SpaceX Con este Origin Blue Origin La empresa de Jeff Bezos Con Elon Musk Con todos estos Supermillonetas Del espacio Que quieren pues Conquistar Marte Que quieren poner Plantas nucleares En este En Marte Minerías en la luna Y todo esto Bueno Imagínense Que hace bastantes décadas La luna despertó Pues ya sabemos Que la fascinación De los pueblos De la antigüedad Que la idolatraban Y de alguna forma Le dedicaron rituales De todo tipo Bueno imagínense Que en la actualidad El satélite natural De la tierra Sigue provocando Esa misma Admineración En el ser humano Que comenzó A estudiarla Con mayor profundidad Desde el instante En que el astronauta Norteamericano Neil Armstrong Pisó su superficie Por primera vez En 1969 Y obviamente Sabemos Que esto Respierta varias teorías De conspiración Y todas esas circunstancias Pero desde aquel momento Imagínense Que los científicos Emprendieron la tarea De desentrañar Uno de los interrogantes Que lo develaban El origen De su creación Básicamente Imagínense Que existen Muchas teorías Como hemos dicho Que intentaron Explicar la procedencia De la luna Desde investigaciones Científicas Que afirmaron Que su origen Como resultado Del choque De un protoplaneta Denominado Teia Con la tierra Hasta ahora Si propuestas Un poco Más extravagantes Locas Alucinantes Tal vez O poco Tal vez Esquizofrénicas Como lo que pasó Con Bart Simpson Poniéndose El papel aluminio Y básicamente Los gachos En el techo Imagínense Estas circunstancias Que ahora si Como lo que asegura De la luna Que era hueca Hasta las teorías De que la luna hueca Comenzó Cuando una tripulación Del Apolo 12 Dejó caer De manera Intencional El módulo lunar Sobre la superficie Del astro En el 69 Hasta los sismógrafos Colocados en el satélite Que registraron Un sonido Que numerosos Expertos Describían Como el de un gong O una campana Porque estuvo resonando Durante 8 minutos Bueno Entre todas estas cuestiones Imagínense Que un año Más tarde Que el Apolo 13 Tuvo que cancelar Su misión Por problemas técnicos Y arrojó Sobre la luna El mismo cohete Desichable Saturno Este impacto Sonó Sonó De forma similar Al módulo lunar Descartado En 1969 Aunque en esta oportunidad Los sismógrafos Detectaron Que el astro Retumbó Durante más de 3 horas Todas estas circunstancias Hechos inusuales Llevaron algunos científicos Imagínense A especular Que el satélite Podría Ser hueco Porque no Podría explicar De otra manera Que el sonido Vibratorio Durante tanto tiempo Hubiera durado De esa manera Y también Entre estas especulaciones Imagínense Que unos Más o menos A los 70 Un año después De todo esto Los científicos Alex Seif Strebashkov Y Mikhail Basin De la Unión Soviética Ya saben La URSS Se convirtieron En los dos próximos En exponer La insólita teoría Aparte de que La luna es hueca Al publicar Un artículo De que Y que tal Si la luna No es hueca Que tal Si básicamente Es una nave Espacial Así como lo están Escuchando Básicamente Desde 1970 Estaban especulando Todo este origen De la luna De que si estaba Hueca De que si era Una nave Espacial Bueno Sin embargo Pues esto Esto Imagínense Que en los ensayos De estos investigadores Se expulsieron Una sorprendente Hipótesis Con fundamentos Científicos Y que además Afirmaron que El satélite Es una estructura Artificial Creada Por una raza Distinta A la humana Como la ven Obviamente Esto fue en los 70 Y hasta la fecha Sigue haciéndose Especulación Entre todas las Cuestiones De las teorías De la conspiración Entre todas Estas teorías Medio irreverentes Sobre todo Con la cuestión De que ya habíamos Mencionado al principio ¿No? Ya se ven Esta polémica Con Blue Origin Y SpaceX Bueno Todo esto Conlleva A que básicamente Blue Origin Dice que La colaboración De la NASA Con SpaceX Impedirá Que Estados Unidos Aterrice De nuevo En la luna De una manera segura Y Musk Empezó a responder Al respecto Imagínense Que estas circunstancias Sobre básicamente Los contratos Y eso lo hablamos En programas pasados De que hasta Hasta Blue Origin Estaba dispuesto A pagar completamente Todo ese dinero De su propio bolsillo ¿Por qué? Pues la NASA Se relajara Les dieron un poco De contratos Para la luna Para Marte Para todas estas cuestiones Inclusive con las lunas En Júpiter Bueno pues sin embargo Esto llegó un poco Más arriba Porque imagínense Que Blue Origin La empresa De transporte Obviamente Que es la propiedad De Jeff Bezos Volvió a criticar Este miércoles A la NASA Por adjudicar A SpaceX Esos contratos Y declaró En un comunicado Citado por Fox Business Que seguirá Desafiando La decisión De la agencia Espacial Estadunidice Y repitió Como juego de niños Entre multimillonarios En de que él me dijo Él no me dijo Él ¿Por qué le diste El chocolate más grande A él y no me diste a mí? Bueno Todas estas circunstancias Y teorías Medio maquiavélicas Están siendo Ahora sí Otra vez Del hablar Acerca de esta cuestión De colonizar otra vez La luna Y por supuesto Inclusive Generar un laboratorio Directamente De investigación lunar Directamente En el astro En nuestro satélite Natural Pero sin embargo Pues solamente Nos quedamos con Especulaciones De las teorías Conspilanoicas De que De que Ni Lambson Nunca pisó De que la luna Es hueca Y que por supuesto A lo mejor Es una nave espacial Pero chicos Vamos a regresar Después de este corte Recuerden Estamos transmitiendo Directamente por Proyecto Radio MX Punto com Y directamente En el streaming De Facebook Live No se vayan Regresamos con más Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner Interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX ¿Quieres saber de marketing? Estrategias comerciales Y nuevas tendencias Te espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Música Y regresamos a la tertulia Chicos Que bueno que nos están acompañando Ya hemos estado hablando De cosas polémicas Prácticamente han estado sucediendo Tantas cosas Ya hemos hablado De que pues Todas las circunstancias raras Que están pasando Por ejemplo Que pues El nuevo El nuevo Vietnam Con Estados Unidos Que pues a lo mejor La luna Es una nave espacial Declarada Ahora si la teoría Una nueva teoría Conspiranoica Desde hace más de 50 años Por básicamente Dos investigadores Rusos Y obviamente Hasta fundamentado A nivel científico De que por qué sería esto Interesantemente Correcto Sobre todo También con la cuestión De que la luna Es hueca Sin embargo pues Solamente son especulaciones Y hasta que pues No resuelvan Sus problemas Casi casi amorosos La empresa de Jeff Bezos Y Elion Moss No se va a resolver nada Sobre todo Porque eso ya parece Triángulo amoroso Con la NASA Ya no saben Si empezarse a pelear Haciendo berrinche O a ver A ver Quién es la niña Más bonita Pero sin embargo Pues nos estamos De alguna forma Carcajeando Y esperemos que Inclusive no solo El turismo espacial Se renueve Se genere Toda esta circunstancia Sino que aparte Pues en algo Algo más De que hablar Que no Nada más Sus arrebatos Amorosos De veras Ahora le mandamos Un saludo A Agustín Espíndola Que nos está Escuchando Directamente En el streaming Y nos manda Un abrazo Directamente Desde el programa Millennials Que también se está Transmitiendo aquí En la estación De Proyecto Radio No se lo pierdan Recuerden Estén atentos A toda Nuestra gama De programas Y por supuesto Escuchen Millennials También te mandamos Un abrazo Agustín Gracias por Escucharnos Ahora Ya regresando A otros temas Ya poniéndonos menos intensos Con estas cuestiones Medio Medio contemporáneas Que hemos estado viviendo Pues nos vamos a ir Algo que Que todos Estábamos esperando ¿A qué nos estamos Refiriendo? No sé Premios y todos Bueno Imagínense que el Certamen Que celebra Su 69 Edición De 17 Del 17 Al 25 De septiembre Que le estamos Diciendo la fecha Para que no se lo pierdan Ha respondido A las críticas Por su decisión Mediante un comunicado Firmado por el director Del evento José Luis Rebordinos Que el festival De San Sebastián Ha respondido A la polémica Por el premio Donostina A Johnny Depp Ya recordaremos Que Johnny Depp Ha estado Con estas cuestiones Con Amber Heard Que tú tuviste La culpa Que no Que tú me estás Difamando Que Amber Heard Está diciendo Diciendo A los tribunales De las cortes Que sus adicciones De alcohol Son por culpa De Johnny Que Johnny Básicamente Estaba Estaba diciendo Que Amber Era la loca Bipolar Ya sabe Todas estas circunstancias Que hemos estado Hablando Y que pues ya parece De nunca acabar Con Johnny Depp Bueno Imagínense Que en este comunicado Titulado Hablemos de ética Y firmado Por el director Del certamen Se confirmó Mediante esta cuestión Que de acuerdo Con los datos Probados De los que Dispone Johnny Depp No ha sido Detenido Acusado O condenado Por ninguna forma De agresión O violencia Contra ninguna mujer Y esto Lo estamos diciendo Por la polémica De que al parecer Simplemente por estar Diciendo que le iban A dar un premio Desde el pasado 9 de agosto Pues la polémica Surgió Ya saben Las feministas Diciendo Que eran misóginos Que eso se tiene Que cancelar De porque se lo dan A él Bueno Sin embargo Pues ya han comunicado Que pues nunca No se han aprobado nada Y además Siguen definiendo La circunstancia Y sobre todo Esta frase Muy verídica Inclusive De los Estados Unidos De que eres inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Y básicamente En repetidas ocasiones Se ha demostrado Que Johnny Depp Ha sido inocente Y sin embargo Pues siguen atacándolo Inclusive Ya sacó Johnny Depp Un comunicado En el que está diciendo Que esta cuestión Es un Un boicot Completo de Hollywood Contra él Llegando al punto De que ya ni siquiera Está encontrando trabajo Y pobre Johnny O sea Lleva toda la vida Siendo un actor Excepcional Y sin embargo Por unas cuestiones legales Con una mujer Con bajos Y éticos Escrúpulos Pues Está llegando a eso Sin embargo Pues ya sabemos Que es problema Entre personas divorciadas Y a lo mejor Es toda esta irritabilidad Pero pues también Amber Heard se le ha ganado A pulso A ciertas cosas Sobre todo Con eso de que De que pues Se fue a dar Sus gustitos Con Elon Musk El multimillonario De Dueño De SpaceX Y de Tesla Junto con otra actriz Mientras que Johnny Estaba trabajando Todos sabemos eso Sin embargo Pues ella Argumenta locura Ya sabemos todas Esas circunstancias Sin embargo Pues como hemos dicho En esta 69ª edición Del festival Pues el 22 Será cuando El certamen Entregará el galardón Al intérprete Al que describieron Como uno de los mejores Actores más talentosos Y versátiles De la cinematografía Contemporánea Igual que tras Conocer la noticia De la asociación De mujeres cineastas Y de medios Audiovisuales El Cima Crítico La elección Ya sabemos Esta cuestión De las críticas Había Y sobre todo Empezaron a decir Que habla muy mal Del festival Y su dirección Que transmite A la ciudadanía Un mensaje terrible No importa Que seas un maltratador Si eres un buen actor Obviamente Pues esto ya sabemos Que esto está saliendo Un poco de proporciones Pero sin embargo Que podemos decir Ante estas declaraciones De la presidenta De la asociación Christina Andrew En AP Bueno Sin embargo Pues esperemos Que disfrute Este interesante Premio Johnny Y por lo menos Que le deje Un buen sabor de boca En toda esta tormenta Que está viviendo Ahora Llegando a estas cuestiones De actores Y de polémicas No sé si recordarán A Michael Keaton Que era En algún momento A décadas atrás Batman ¿Recordarán Estas películas Donde sale peleando Con el Dr. Free Que era Arnold Schwarzenegger ¿Recordarán Esta en donde era Batman y Robin Todas estas circunstancias Bueno Imagínense Esta circunstancia Muy divertida Es que Pues Michael Keaton Va a volver A tomar La capa Y el baticinturón Para unirse A la esperada Película Flash Así como lo están Escuchando Michael Keaton Va a volver a ser Batman Y ahora va a salir En la película En la película De Flash Ahora si Las expectativas Por Flash Todos sabemos Que son cada vez Más grandes Y el público Pues está Ansioso de ver El hombre más rápido En una aventura A través del tiempo Las distintas realidades Hay muchas Ahora si Especulaciones al respecto Y hay muchas estrellas Confirmadas Pero sin duda Una de las que más Enloqueció A los fans Fue Michael Keaton El actor que va a volver A vestir la capa Y tras más de tres décadas De haber visto Por última vez El film De Tim Burton Pues la historia De Flash Todos sabemos Que va a ser la mejor Sobre todo Porque pues Barry Allen Viaja en el tiempo Para evitar el asesinato De su madre Y ya sabemos Esta cuestión Con Flashpoint Sin embargo Pues ya no les vamos A decir más Ni spoilerarles más La película Sin embargo Recuerden Que si viene Una gran película Con estos actores Entre más Confirmado Sobre todo Michael Keaton Ahora Todo esto Es tentativa Porque se supone Que la película Está programada Para llegar A los cines En noviembre Del 2022 Sin embargo Esperemos Que nos traigan Más 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 Ahora sí Ahora sí Estas cuestiones Todo esto De los trailers Un poco más De la sinopsis De que va a tratar La película Y sin embargo Esperemos Hasta un año De ver la película Y todos vamos A enseñar Volver a ver A Michael Keaton Directamente Como Batman Y esperemos Que el argumento De la película Obviamente Últimamente Marvel Ha hecho Más o menos Bien su trabajo Esperemos De que sea Para el agrado De todos Sobre todo Por esta última Película Recordarán La Liga de la Justicia Que les quedó Mejor la segunda Que la primera Y a pesar De que era Básicamente Una onomatopeya De casi cuatro horas La disfrutamos Bastante Esperemos Que sigan De esa manera Y por supuesto Pues tal vez A lo mejor Lleguen alguna Colaboración Con Tim Burton Quién sabe Esperemos Estas circunstancias Al igual que Que pues tenemos Otras polémicas Hablando de Batman ¿A qué nos estamos Refiriendo? Imagínense Que en la sexta Entrega del cómic De Batman Urban Legends Sorprendió A los fanáticos Del superhéroe Pues su inesperado Compañero De aventuras El batichico Robin Reveló Que es bisexual Así como lo están Escuchando La publicación De DC En la que Trabajaron Los españoles Belen Ortega Y Alejandro Sánchez Incluye un pasaje En el que Tim Drake Una de las identidades De Robin Ahora sí Habla un poco De su orientación Sexual Esta cuestión Pues ya saben La inclusión Las polémicas Y todo Pues están haciendo Que básicamente La ilustradora Belen Ortega Comentó En una de sus cuentas De Twitter Que ha sido Abrumador Leer todos los comentarios Y ver el amor Que ha recibido Por parte de los fans E incluyó en su Twitter La bandera arcoiris Que representa La comunidad LGBT También publicó Algunos De sus bocetos Para este cómic Y mientras El español Alejandro Sánchez Fue el El colorista De esta parte Concreta Del sexto Volumen De Batman Urban Legends Mientras que Megan Fritzman Se encargó Del guión Ortega La ilustradora De este pasaje Del cómic Definió A ambos Como los compañeros Perfectos Para esta aventura Así como lo están Escuchando Robin Ha declarado Por fin Que es Bisexual También En una De sus mensajes A Ortega La ilustradora Menciona Menciona Que su meta Escribió Siempre Ha sido Y siempre Será Mostrar Cuanto Te quiere Dios Y dijo En las redes Filsman Quien Recordó A sus fans Que se le Quiere Más allá Del cual Sea su Orientación Sexual Ya saben Esas cuestiones Del amor Entre todos La igualdad Eso es muy bueno Y sobre todo Con estas cuestiones Que ya lo están Haciendo ver Hasta en los cómics Como por ejemplo Con Mike Rodríguez Que ya hasta El hombre araña Es afroamericano En algunos es hasta Mexicano Con estas cuestiones De que ya hasta Cambian las identidades De todos Sin embargo Pues es una buena Manera como De incluir Toda esta cuestión De sexualidad Y de género ¿No? Ustedes que dirán Me comentarán En los comentarios Chicos Sin embargo Pues esperemos Que la diversidad Continúe Y se abran Estas nuevas No es polémica Esperemos que se pongan Bastante buenas En los argumentos Sin embargo Pues se los dejamos A su consideración Chicos Recuerden Estamos directamente Viendo sus comentarios En arroba La tertulia En twitter Y por supuesto Directamente en el streaming De facebook live En la página oficial La tertulia Guión proyecto radio MX Chicos Nos vamos a un corte Y regresamos Con más aquí En la tertulia No se vayan Síganos escuchando Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De proyecto radio MX Con sentido social Uh, la la chulada Chulada Tal vez me lo advertiste O tal vez Ignoré ¿Cómo salvar al mundo? Sin una buena canción El tren nunca salió El tren nunca salió Londres se nubló La granja se quemó Y el poder murió La luz no regresó La cárcel se cerró Y todo se pasó El tren no regresó El tren no regresó El tren no regresó Un día mató a su reina mientras bailaba su vals En un revisterio guardó toda tu tempestad Fueron los ochenta, fueron los noventa El auto se fregó sin señales de Dios El whisky derramó, el diablo me llamó Y todo eso pasó en ti Fueron los ochenta, fueron los noventa El auto se fregó sin señales de Dios El whisky derramó, el diablo me llamó Y todo eso pasó Roja fue la luz que me enamoró Rompe el corazón lo que no dolió Rezo para ver que resucitó en canción En canción Roja fue la luz que me enamoró Rompe el corazón lo que no dolió Rezo para ver que resucitó en canción En canción En canción Volver al bocador, volver al bocador, volver al bocador, saltar el bocador Y regresamos en este último bloque de la tertulia Que bueno que nos están acompañando Vamos ahorita antes de irnos ahora sí al corte Acerca de estas circunstancias interesantes con lo del festival de San Sebastián Que le va a dar el premio a Johnny Depp Sobre todo con esta cuestión polémica de todas las críticas que está llevando En este ambiente De que pues es un golpeador de mujeres y todo También esta cuestión de que Michael Keaton va a volver a ponerse el baticinturón Y va a convertirse otra vez en Batman en la película de Flash Al igual que el sorprendente interesante circunstancia de que ahora sí Robin acaba de demostrar En el último cómic de la sexta edición Que básicamente es bisexual Y esto es bastante interesante Sobre todo sin embargo pues ya nos vamos directamente a la sección de los deportes ¿Y por qué? Porque tenemos información fresquecita Fresquecita del momento lo más interesante del mundo mundial ¿Qué nos estamos refiriendo? Pues imagínense esta interesante circunstancia Sobre todo recordaremos que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de Tokio Pues aquí viene una circunstancia medio interesantemente extraña Takashi Kawamura Básicamente el alcalde de la ciudad japonesa de Nagoya Causó enojo en las redes sociales la semana pasada Cuando se bajó la mascarilla Y adivinen qué No lamió No besó Mordió la medalla de oro de una atleta de softball Miu Goto En una ceremonia para celebrar la victoria de Japón sobre Estados Unidos En la final de softball feminino Así como lo están escuchando ¿Recordarán ese meme de que aparece según un atleta mordiendo la medalla? Ya hagan de cuenta que hizo lo mismo con la medalla del atleta Pero pues no era su medalla Él era el alcalde O sea, la campeona olímpica recibió la medalla de oro Porque la ganó Pero después el alcalde se le ocurre morderla Y la primera vez que la habían entregado O sea, esta circunstancia fue extraña Ahora, el alcalde no se salió con la suya Sino que fue causa de Pues fue acusado más que nada de ignorar Las restricciones de COVID-19 Y de una falta de respeto Además, los usuarios aparte de que dijeron que era un acto Antigiénico, descortés para el atleta Y todas estas cuestiones Bueno, imagínense que además de mostrar una falta De respeto total por la atleta De por morder la medalla A pesar de ello Pues se les pone en ellos mismos Pues durante la ceremonia de entrega Prevenir los contagios Todo eso, pues ya sabemos que Ahora sí fue directamente Entró por un oído y salió por el otro Ahora, estas cuestiones hicieron que Pues casi, casi multaran al alcalde Y básicamente, pues Dijeron que la medalla estaba llena de gérmenes Ahora, esta cuestión no se quedó así Sino que literal, literal, literal Simplemente por esta circunstancia Le van a dar una medalla nueva a la atleta Simplemente por este acto que generó Este alcalde de Japón De la ciudad natal de esta atleta O sea, se pueden imaginar Te dan una medalla Llegas con el gobernante de tu ciudad No sé, el alcalde aquí en la ciudad Y pues simplemente te dice A ver, presta Y le empieza a mordisquear O sea, ni que fuera el lápiz No es medalla de chocolate Aunque crean eso No, no, no Es oro puro Pero sin embargo Si es un acto de descortesía O sea, a quién invitas a tu casa Y dejas que le ama todas tus cosas Pues a nadie, no manchen Estas circunstancias Salió de control Tanto es así Que pues hasta le van a dar Una medalla nueva Eso dice mucho Del tipo de cultura Que tiene la gente Sin embargo Pues también llegando A estas circunstancias Retomando un poco Ahora sí Los olímpicos Pues recordaremos Toda esta circunstancia Que vamos a decirles Ahora sí Este fin de semana En la página oficial Acerca de Las atletas más jóvenes Y la historia De estas Que asistieron En los Juegos Olímpicos Al igual Que responder Una pregunta polémica De que Es ético Que los niños Estén participando En Juegos Olímpicos De nivel mundial Y aparte Que tan ético Es de los papás Hacia ellos Pues ahora sí Inscribirlos En ciertas circunstancias Sobre todo Porque pensemos Que la competidora Más joven En estos Juegos Olímpicos Tenía 12 años O sea Eso es bastante Bastante conflictuante Sobre todo Contra personas Que están compitiendo Que tienen 30 Tal vez Este 35 Y eso ya Habla Habla de muchas cosas Sin embargo Eso se los vamos a dejar En estos días Para que nos digan Su opinión Ahora Yéndonos A otras cosas Pues aquí estamos Yéndonos A los A los Bamboleos Directamente Del tambor De la Champions Que ya se acerca El sorteo De grupos Y sí Así como Lo estaban pensando Messi va a evitar El Barcelona ¿A qué nos estamos Refiriendo? Pensando ya En la próxima Champions League Compartimos un poco Del panorama Al momento De los bombos Y grupos Con varia potencia En segundo Peloton ¿A qué estamos Hablando? Ganar el Champions Todos sabemos Es el más grande Objetivo Por no decir Obsesivo Del Paris Saint Germain Para la próxima Temporada Por eso Han conformado Un auténtico Dream Team Con las llegadas De Lion Messi Y Sergio Ramos Quienes se suman A un plantel Que ya tenía A Neymar A Kiela Y Keylor Navas Para andar En este camino Hacia la orejona Hay ahora si Buenas noticias Sobre todo En lo que Los bombones Para grupos Se refieren ¿A qué nos estamos Refiriendo? Imagínense Que en estas Circunstancias De bombones Y de todos estos Bueno Están bastante Bastante reñidos Sobre todo Con todos los comentarios Que escuchamos La semana pasada Con Ronaldinho Recordarán eso Que escribió De Twitter Y todo Que pues Lo generó Como una pequeña Bromita A Lionel Messi Pero sin embargo Pues Pues se vio Como una renilla Para directamente Empezar la Champions Sin embargo Pues ¿A qué nos estamos Refiriendo con bombos? Bueno Imagínense Que es importante Que sepamos Que están jugando A algunas Laves de clasificación Para la elección 2021-2022 De la Champions Y por ello Pues el momento Están definidos 26 de los 32 equipos Que participarán En esta Champions League El bombo 1 Chelsea Manchester Bayern Múnich Atlético de Madrid Villarreal Lillard Inter de Milán Y Sponting De Lisboa Son el primer Bombo Ahora sí Casi casi Son las agrupaciones El bombo 2 Es Paris Saint Germain Real Madrid Barcelona Juventus Liverpool Perdón Manchester United Sevillas Y Borussia Dortmund Ahora en el bombo 3 Está la FC Porto AFC Hacks Atalata RB Lexion Zenit Y tres clubs Por definir Aún Igual que en el bombo 4 Está AC Milan Wolfsburg Club Brujas Y cinco clubs Igual por definir De Gistán Y Dinamo De Kiev Que son de Turquía Y de Ucrania Respectivamente Ya tienen cupo En la UCL Y claro Pero pues esperemos A saber un poco más De estos bombones Y también estas cuestiones De cómo se van a organizar Y cómo va a terminar Este tipo de clasificación Para ya empezar De una vez La Champions Que todos estamos Anhelando ver Ahora Ustedes me dirán Hasta cuándo Es el sorteo De grupos de la Champions Bueno imagínense Que una vez Que se conozca Todos los clasificados Tras la fase previa La ceremonia de sorteo De grupos De la Champions Se celebrará El 26 de agosto Este mismo 26 de agosto En Estambul Turquía Y las reglas Pues ya Ya conocemos Los muchos Los grandes fanáticos Del fútbol Esta circunstancia Ya para acabar Ya para despedirnos Chicos Ya llénonos De la Champions Nos vamos a ir Hasta un sueño Casi predilecto Del señor Canelo Álvarez ¿A qué nos estamos buscando? Pues imagínense Que buscará En noviembre Ser discutido Directamente Por Caleb Plant Él Ahora sí Álvarez Tendrá la oportunidad En noviembre De convertirse En el primer Latinoamericano En ostentar Los cuatro títulos Más relevantes Del Orbe En una misma División Pues el de Jalisco Pues obtén Los centros Supermedianos Del CMB Del OMB Y ABM Ahora sí Mientras que El estadounidense Tiene el El de la FIB Bueno Todos esperemos Que la fecha Tentativa Para esta Este gran Gran Este Pelea Sea El 20 De noviembre Y según Spien Podría recorrerse Hasta el 6 Del mismo mes Lo que Después confirmó El entrenador De Canelo Eddie Reynoso Sin embargo Esperemos Que sea interesante Ante la pelea Esperemos saber más Que va a decir Acerca de la pelea Del Canelo Y por supuesto Saber un poco más De la Champions Chicos Les agradecemos Por escucharnos Pero acabamos De terminar La tertulia de hoy Espérenos La del siguiente jueves Directamente A las 7 De la noche Aquí en Proyecto Radio MX Y por supuesto Tener todas las noticias En la tertulia Guión Proyecto Radio MX Chicos Recuerden También estamos viendo Sus comentarios Sus opiniones Directamente En arroba La tertulia P en Twitter Y por supuesto En arroba La tertulia PRMX Directamente En Instagram Chicos Tengan una buena noche Un buen fin de semana Nos escuchamos La siguiente semana Bye bye Esto fue La tertulia Donde la noche despierta El espacio Para hablar de todo Y para todos Desde la calle Hasta tus oídos Te esperamos El próximo jueves De 7 a 8 De la noche En Proyecto Radio MX Punto com Síguenos En nuestras redes sociales Facebook La tertulia fans Twitter Arroba La tertulia 17 Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Un saludo De la noche Un saludo De la noche De la noche De la noche De la noche Gracias por ver el video